Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a mi primer video del año Estoy muy nervioso, la verdad hace tiempo que no grabo Pero bueno, lo que voy a hablarles el día de hoy Es como sufrí Uno de los mayores sustos de mi vida Nunca pensé en sufrir tanto como hoy Bueno, hoy no, fue ayer Dije voy a empezar el año bien, ¿no? Nada puede maler sal Si acaso... ¡No me voy a llevar el permito! ¡No me voy a llevar el permito! Estaba bien tranquilo, feliz de la vida A punto de... Eh... configurar algunas cositas de Twitchy Preparándolo para que quede todo bien bonito Todo bien guapo, todo bien perfecto, espectacular Que quede de maravilla, ¿no? Y pues sucede y acontece, que en esas configuraciones Que estaba haciendo, crean cambios minúsculos Minúsculos, algo muy... ¡Uy, fue el cuero! Cuando de pronto Pasó la desgracia Uh... Un hacha de diamante Oye, como que no hay cofres, ¿no? Digo yo, no hay cofres para agarrar ¿De qué voy a vivir si no hay cofres? Quizás debajo... No, no hay nada, eh Vaya... Vaya mapita de... Todo feo, eh Todo pe... Ah, mira, debajo hay cofres Flashback Oye, como que no hay cofres, ¿no? Lo siento, soy primera vez Es mi primera vez aquí ¡Ah, con razón! ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Y pues en eso de las configuraciones que estaba haciendo De pronto pasó algo que me dejó impactado y asustado Me salía que no tenía acceso Y estaba como que... ¿Qué? ¡No! ¡Por favor, no! Dije, bueno, capaz se ha desconectado, ¿no? Así como las cuentas bancarias que cada cierto tiempo se desconectan Pues yo tenía en mente de que era algo así, ¿no? De que se había desconectado y que ya está, no pasa nada Solo se ha desconectado nada más Pues ya estaba tratando de hacer positivo en todos los aspectos Cuando me di cuenta de que... Pues no No me dejaba Le daba... Al F5 Para actuar... ¡Oh! Voy a aprovechar porque quiero ganar Nunca he ganado aquí, así que... ¡Toma, uno menos! Vamos por el siguiente, vamos por el siguiente Uy, hoy día andamos arrasando, ¿eh? Ando arrasando, anda arrasando Que estoy tan desconcentrado Pues buscaba una manera, una forma De la cual pudiera acceder Y no daba, no daba nada En ese momento entré en pánico, en desesperación En tristeza, en depresión Todo a la vez La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado Y pues entré en pánico, la verdad Entré en un pánico, pero increíble, de verdad Nunca me había asustado tanto en mi vida como... Como ayer Yo pensaba que me habían baneado Porque yo hace muy poco, en Twitch Pues había mostrado una teta sin querer No, de hecho no ¿Cómo me gusta una teta yo? Pero la cuestión es que... No sé, yo pensé lo peor de que me habían baneado De que me habían borrado la cuenta O algo así Estaba súper triste porque era algo que le había metido Pues mucho esfuerzo, la verdad Mucho esfuerzo y tenía mucho cariño Yo estaba muy mal Tite Muy tite Ese es loco, ese es loco, eh Cuidado, el loco El loco A tres en punto ¡Loco, loco! ¿Cómo sigo jugando? Pues finalmente Busqué ayuda, donde sea Con tal de que pudiera volver a ser feliz Entré a Twitter Que deberían seguir por ahí Si es que no lo hacen Subo muchas cositas Cosas que hago yo por acá Casual de chill Las hago por ahí Así que un paré ¿Qué pera? Si yo me por ahí A un contenido muy... Muy kawaii de su ney Pues al final Entré ahí Y no había nada Yo dije... Ay no, que sí Que... Creo que se están afirmando Creo que se están afirmando Ya no son dudas Son afirmaciones Pues al final Apagué la PC Y me puse a buscar a mi teléfono Entré a mi teléfono Para ver si por ahí me dejaba ingresar a Twitchy Y ver qué pasaba Y nada Entré por mi table Y nada Entré por otra computadora Y nada Cada vez Que iba andando a algún lado Mis esperanzas se iban con esa entrada Sabía que estaba perdido Que era mi perdición Mi fin El final del hombre araña Mere Que tanto puente rápido y rápido Pa 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 Despacito Despacito Ya estaba perdido Ya estaba... Me había dado derrotado Dije... Ya no lo voy a lograr Ya perdí todo Hasta que una luz de esperanza Me iluminó Entré a Twitter Actualicé la página nuevamente Y ahí estaba Twitch Diciendo Ah no De hecho no fue Twitch el que me avisó primero Fue... Polispol Que hizo un tweet Diciendo Soy yo O Twitch se fue al pedo Y cuando dijo eso Mi corazón Mi alma Y mi espíritu Regresó a mi cuerpo inmediatamente Con el alivio Más grande que he sentido en mi vida ¡Corre! 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 ¡Pelea tú! ¡Pelea tú! Fue un gran alivio Volver Saber Que recuperaré Que recuperé mi cuenta Y que una vez La volví a recuperar Volví a seguir con los calmitos A tocar todo otra vez Bueno otra vez no Estaba todo como lo dejé Así que... Así fue Recuperé mis cositas Mi arma y mi cuerpo Regresó a mi Y dije... ¡Está bueno! ¡No! Lo he matado Lo he matado ¡Queda uno eh! ¡Queda uno! ¡Vamos ese uno! ¡Déjate matar por favor! ¡Toma! ¡Ganamos eh! ¡Ganamos el video! Va a decir... ¡Ganamos la partida! Y a la vez damos final a este mini video Comentándoles también de que vamos a empezar a hacer videos Eh... Esto ha sido la primera vez en todo... Después de mucho tiempo de no grabar Así que espero que disfruten esta grabación Y a ver... Poco a poco iré mejorando Tampoco sean exigentes eh Así que nada chicos Hasta el próximo video Ay no sé que hice ¡Adiós!